Umba y en Cúcuta lo baila el viejo Ender, así con los auténticos serranitos Ay que sabroso, que sabroso Yo no sé lo que me está pasando, pero tengo razón pa' llorar Yo no sé lo que me está pasando, pero tengo razón pa' llorar A esa negra que yo amaba tanto, se me fue para no regresar A esa negra que yo amaba tanto, se me fue para no regresar Uno dice que soy un cobarde, y me motiva sin tener razón Solo Dios estará dando cuenta, lo que estoy sufriendo por tu amor Uno dice que soy un cobarde, y me motiva sin tener razón Solo Dios estará dando cuenta, lo que estoy sufriendo por tu amor Y esto lo baila Day Lester Carolina Villegas, así con mucho entusiasmo y cariño ¡Ay que sabroso! Si mi vida la paso tomando, creo que a nadie le debe importar Si mi vida la paso tomando, creo que a nadie le debe importar A esa nadie le pido un centavo, pa' poder salir a parrandear A esa nadie le pido un centavo, pa' poder salir a parrandear Lo que pasa es que no se han dado cuenta, ni tampoco siente mi dolor Que la mujer que yo quise mucho, me ha pagado con una traición José Rodríguez, que no te pague con una traición ¡Ay que condenada salió esa vieja verdad! ¡Que condenada! Hoy mi vida la paso tomando, creo que a nadie le debe importar Hoy mi vida la paso tomando, creo que a nadie le debe importar A esa nadie le pido un centavo, pa' poder salir a parrandear A esa nadie le pido un centavo, pa' poder salir a parrandear Lo que pasa es que no se han dado cuenta, ni tampoco siente mi dolor Que la mujer que yo quise mucho, me ha pagado con una traición Lo que pasa es que no se han dado cuenta, ni tampoco siente mi dolor Que la mujer que yo quise mucho, me ha pagado con una traición Música